Ay, de veras wey, porque como que quedan de principio, wey, así todos como, ves esa madre como amarillita que de repente le sale como escudo, no sé qué madre, por eso no la podías matar, wey. No, wey, le metí cuatro escopetazos, wey, en toda la cabeza y no se moría. Sí, wey. Le metí cuatro escopetazos, wey, en toda la cabeza y no se moría. A ver, deja ver la parte donde le gané la altura. Le metí cuatro escopetazos, wey, en toda la cabeza y no se moría. ¿Estás viendo repetición o qué? Eh, ¿saqué clip? Para mi carnal. Ah, porro. Se los voy a compartir a los bots, wey. Ah, chale, me van a denunciar mi canal, wey. ¿Cómo te hago un bot, wey? ¿Ya me hiciste un bot? No, wey. ¿Cómo te hago un bot, wey? No mames, wey, legan. Ya me salen mejor los 90s. Los dos de un salto. Oh, porro. Wey, legan. Ya me salen mejor los 90s. Neta, me lo juraste. Ya dale listo, ¿no? No, pobre vato, sí me lo joyé, wey. La neta, sí, wey. Estaban viendo como cinco, como cuatro vatos más. Yo y otros cuatro vatos más. Simón. Dijeron, wey, este wey es mi papá. Ah, es todo buena la partida, eh. La neta. Mis 10s. Pero bajan a tu directo, wey. Ah, sí. ¿Qué onda tu pay? Pero bajan a tu directo. ¿Qué onda tu pay? Un ratito más empiezo con las privadas, eh. Ah, no, ¿verdad que yo no tengo? Ja, ja. Veas, ahí se ven mis 42 de ping. O 48. Con el IOMAR YouTube. Ah, perro. Ah, wey, wey. Ya necesitas poner mi nombre para tener vista, wey. Mira, sí se ve mamón en el pico. Yo creo que sí lo voy a comprar. Ah, eso es tan grande. Bien tóxicos que somos. Ah, puto. Te humilló, wey. Te humilló. ¿Qué fue que sean de temporada 2? Tengan esa madre, wey. Andan sin skin, wey. Los asquerosos. Yo si tuviera el caballero oscuro, nunca me quitaría el escudo, wey. Lo combinaría con todo, cabrón. Como el taco, ¿no? Andale. Es que, pues, la verdad se combina con todo, wey. Sí, wey, el escudo está bien mamón, wey. Como la mochila de la Galaxi, wey. Yo creo que en un ranking de las mochilas más tryhard, yo creo que sería de la... Bueno, pues, sería de los más tryhard, ¿verdad? Obviamente. Mi girasol, wey. Mi girasol es el más tryhard. Este lo compraste en la tienda, ¿no? No creo. Simón. Yo voy a ir aquí. No, wey, tengo a face away, tengo a face away, wey. No mames, wey. No, me tiro, tiro con el heavy, vamos, me tiro con el heavy, vamos, me tiro con el heavy, vamos, me tiro con el heavy. Ah, wey, pues, tengo... Tengo bombas, wey. Ven, 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 ven. Debolada, debolada, debolada. Ah, la mierda, no puedo pasar. Echale mi perro. Wey. Pues nomás tengo, tenía nomás uno de infantería, wey. Y aquí me escondo, wey. A ver. Aquí está la futbolista, eh, rateando, wey. Está escondido. Ah, por la espalda me está disparando de dos a dos. No. Pinches por la espalda, wey. Mira, me mató face away. Pinches por la espalda, wey. Velo, ahí está el tóxico del joker comentando, wey. ¿Qué onda joker tóxico? Tóxico. Dejame que me la skin, wey. Sí, wey, yo también no me gusta el saldo. Esa es la que me regaló mi gran amigo, Topey. Pero con qué mochila. Me suena, súper bono. Sin mochiles. Sin mochiles. Saca en el minecara, dice el joker. A ver, la tienda. Aguanta, ahorita te la enseñamos. Deja que... Ganemos esta partida y vamos. Te la enseño, wey. Únanse al Sun Wars, pone. ¿Quién? Alguien, wey, que te valga, no? Digo... A la verdad, ya empiezas a detoxificar. Sí, wey, no, no, no. Respeta que sea. Digo, ahorita te digo, amigo. Esperate, 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 patrillo. Ah, que lo haga, que lo haga, que lo haga. Ya, wey, ya le estoy diciendo. Bueno, no me picotes, no, puto. Paradi. We're on the train, we're on the train. We're on the train, we're on the train. Y sí, wey. Es que, wey, es como que a veces, la neta, estás bien bot, wey, pero como que ahorita, no sé si ya te salió el otro IHard, o... o a ver, no? Como que ahorita, las cosas como... Como en ping, sí juego bien, ¿no? Ajá. Ah, como en ping. Siempre andas a 20, wey. No es cierto, wey. Pero nomás que estás bien bot, wey. Siempre andas a 80, 90. Ahorita andas a... Andas a 100, ¿no? No, no es como a 100, wey. Ay. Me dio su crudo. ¿Dónde estás, puto? Ven aquí. Ah, aquí hay un revolver. A la mierda, qué pedo, me tiró. Si me quiero esconder, ahí lo haces. A la bestia. Ah, qué crack. Mi hero ha sanado la vida. Solo falta que me maten. Yo ya maté a dos. No, no, no. Venga, me mataré a este señor. Es que la pico. Me maté, wey. Lo quería matar a pico, pero no se dejaba, wey. No colaboraba. ¿Tienes balas de subfusil? No tengo balas de nada, wey. O sea, traigo 30 balas de fusil y 24 de subfusil, wey. No tengo ni para recargar, wey. Chale, chale, chale. Aquí hay otro. Ah, carajo. Un momentito. Ya no tengo balas. Me están mega spameando, me he chumado. Ya no tengo material. Me tiraron una bestia y me he chumado. Uy, me evacuó de un pompazo, wey. No, hombre. Chale, chale, chale. No, sí. No, sí, wey. Yo me he chumado un pato. Como de 130, wey. Es 81, wey. A nada de vida. Yo tenía 70 de vida sin materiales, wey. Yo tenía 75, wey, pero me bajó uno de un putazo. Yo tenía 70 de vida. Eso no es asunto. F. ¿Dónde veo cuándo están viendo mi directo, wey? ¿O cómo lo hago? No sé, wey. En tu directo ahí dice, no? En dónde, wey. Comenta. La neta no sé, wey. Mira, ahí está la tienda de chocar. Chale. ¿Me me humillaron? Me meto a topar ahí, wey. Invítalo. Ah, no se me deja. Ah, yo también no me deja. Están, nada más y nada menos que. Espérate, que en este cuento no te sigo. Ok, Joker, ahorita te la compro. Ya, ahorita vamos al rato, Joker. ¿Cómo que en esa no me sigues? Es en la que tienes sus bots, ¿verdad? No, en la de Leomar es donde te sigo. Pero, ah, te cambiaste el nombre. Oh, perro. Ah, perro. Me humillaron, wey, otra vez con el saludista de la temporada, wey. Ah, perro. Me humillaron. Ah, vamos al volcán, wey. Siempre que entra de ese lado me voy a ir al volcán, wey. No entro, viño, me la maman. La neta, en el... En el volcán, wey. Bueno, en la planta de presión, wey. Bueno, no, que la princesa quiera. Oh, perro, me están viendo cuatro, mira. Ah, ¿por qué se desconectan? Únanse, chavos. Las verganquitos. Y las ver galletas. Al rato me... Al rato me censuran mi canal, wey. Que con este YouTube no es family... No es family fri... Este, ¿cómo? Family friendly. Ajá, esa mamada. Dale, tengo dos escopetas, wey. Qué pedo. Dale, yo ya tengo uno aquí. Me da Chivango, wey. Ah, pensé que era Chilango. Yo también pensé que era Chilango. Ah, me emocioné. ¿Dónde está el puto este? Güey, entonces se la pasan volando, wey. Me voy a poner aquí bien verga tomándome mi choc-choc, wey. Ah, la mierda. Ja, ja, me la pelaste. Ah, la mierda. Yo con mi pistolita tratando de pegarles. Ah, aquí como el cholo vaquero que soy, wey. Me pedo, tú pelate en lo que yo me curo, wey. Ah, la bestia, 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 la bestia. No, no, me mato, me mato, me mato. Uy, no mames. Ah, tiene escopeta, wey. No, tiene escopeta. ¿Por qué crees que me... ¿Por qué no me dijiste, pendejo? Ah, Chalo, me quitaron mis 200 de vida bien de voladín. Bueno, ya me tiré. Déjame, me voy a esconder. Chale, aquí hay un puto adentro. Espérate, me estoy curando. Chale, chale, chale. Bueno, aquí me escondo bien, verga. ¿Mera, bye? ¿Mera, bye? La neta, yo creo. ¿Qué sale? Apúrate, pendejo. ¿No ves que me desano? Me desangro, imbécil. No me desano. Pero yo dije, me desano. Ocho, seis, cuatro, dos. Y chingue, mi madre. Me estoy peleando. ¿Para qué, pendejo? ¿Te estás peleando, pendejo? Me podías venir a revivir. Y nos peleábamos juntos. Pero no, a huevo, güey. Tienes que ir de pinche a tóxico, güey. Mira, te mata. Te mata con una táctica. Te mata con una táctica. Te mata con un cuchil. Ah. ¿Ya puedes ir por mi carcata, güey? ¿Ya puedes ir a revivirme, güey? ¿Hacerme el reballo? Ahí, aviéntate, güey. Y caes ahí en el hoyo, güey. Ah, qué putos. Corre, vete, agarra mi tarjeta primero. ¿Cómo puta madre abajo de aquí? O sea, sí. ¿Qué se puede construir? Con pedazos. Con zapatos de tacón. La niña se ve mejor. Qué chingo de mates que llevaba. Mira, 90 de ladrillo. Ah, güey. Ah, ese que sí. Yo bajo Julián pensé que era Not Paulina. Ah, bueno, pues a ver. Estuvo bueno, ¿no? Ah, qué te puedo hacer. Estuvo bueno. ¿Dónde es? Que diga, repito. En la que está acá, güey, mira. Yo sé, yo sé, yo sé. Corre, güey. Ya se va a cargar esto. No, allá, güey. Corre, para que pueda. Me quedé más cerca, güey. Mira. Ah, guíralo. Espérate que no latino. ¿Qué es eso que está allá? Aún escudo. Jola, verga. Espérate que no latino. ¿Qué es eso que está allá? Mira, aquí hay una. Mira, aquí hay una. Otra de combate. Ah, ¿qué es eso? Mira, unas chelas. Perdón. Efectivamente, ¿qué es? Ah, el Joksan diciéndonos bots, güey. ¿Qué te puedo decir, Joksan? Es que es la verdad, ¿verdad? Bueno, tú sí, pero yo no. Bueno, eso sí. Las cosas como son. Vete a revivirme, basura. Si me sigues diciéndonos, no te revivo, ¿eh? Ah, güey. El llamar chulo precioso, ¿me puedes revivir, por favor? El llamar chulo precioso, ¿me puedes revivir, por favor? Está bien, te voy a... Porque a mí no me voy a estar discutiendo, güey. No, no, no. ¡Una llama! ¡Hijo de la verga, güey! Ya, revivirme. ¡Pinche puto, güey! ¡Una llama! ¡Una llama, güey! ¡Pinche gato foto! Sí, se caen las armas aquí en la lava, se queman, como en Minecraft. Sí, güey. En Minecraft. ¿Y ahora cómo subo? Pues ponme una saltadera, güey. ¡Saltadera, güey! Sí, te doy un launchpad. Tsk, j segmentos. No, voy a hacer un launchpad nada para subir allá, güey. Tsk, j meng Upd K N Megan N Megan Overlands N Megan戴 ____ N Megan N Megan NJA we N G N N G N viol N Y G N I G N Ya son 3, 20, güey, ya no dormí, ya no dormí nada, güey. Tsk, j sismo. Me deja report a tú directo. Ay, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Te puedo decir negro, güey? Negro Eso es racista, güey No me importa ¿Quieres ver cómo va? Te voy a bajar con tres subs Hago otro Con tres subs Abo 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 Aguanta, dame minis, ¿no? No, te voy a dar ni madres Chale, pinche cubero Vete a la verga, ya no los quiero Ah, bueno, entonces Mira, ahora tengo que ir a lootear otra vez Ajá Buen, pon mi canal en la descripción, ¿no? ¡Ahhh! Ah, huevo No sé cómo se pone, güey Pero te juro que la otra se lo hago, güey Vámonos a saldar rápido Nooo, quiero looter Acá hay mucho loot, vente Me vale merga, güey Me vale merga, güey Me vale merga, güey Me vale merga, güey Aquí hay un cofre Aquí hay otro cofre Ahí, ahí Escopeta Ahí, ahí ¿Dónde está el otro cofre? Aquí hay unos que los 50 Chale, chale, chale Dame dos minis, güey Aunque ya no los quieres No, sí, güey, siempre sí Si me das unas balas, no me enojo, güey Ah, no, no No quiero, güey ¡UH! Estos balas no te enojas, ¿verdad? ¿Viste qué crack soy? No, güey ¡Ay, me quito uno de vida, güey! Voy a poner los dos fogatas ¿No que me vas a dejar los cofres, culero? ¡Raisal! Te dejé las armas, güey, que salieron ¡Ah! ¡Ah, vete a la b***! ¿Te puedes llevar eso? Sí, mon ¡Dame balas, güey! ¡No, man! ¡Ah, tengo que ir! ¡Arre, güey! Ahora sí Yo no iba a... ¡Hijo de la v***! Lo invité el caca, lo voy a invitar No lo invites, ¿para qué, güey? No, no me cae gordo el caca, güey Bueno, invítelo al fin y al cabo ya me voy, güey Ya te vas, pinche p*** Sí, güey, ya me voy a bañar, güey No, para qué invitas al caca, güey La neta te dije que me caía mal, güey Ah, chingay, ya se unió No es cierto, caca, ¿cómo estás, amigo? Chal... Ya, güey Se enojo... No es cierto, caca, perdóname Si me perdonas, el helio te da mil pavos Se va a enojar igual que... ...conmigo ayer, güey Ok, quedamos en segundo lugar por mi culpa Si me perdonas, el helio te da mil pavos ¡Hala bestia, pinche caca, güey! ¿Qué pedo? ¿Tienes una vez en tu casa o qué? Aquí hay fogata, eh Neta, ¿me lo juraste? Ya, eso ya pasó, güey Cambiaréle la... ¡Hey, güey, caca! Pero también tenemos otro torneo, el 31, ¿no? Ay, güey, con sus pinches torneos El de 100 dólares, ¿no? Ah, sí, bien, igual ese día, ¿no? ¿Es el 30 o el 31? Que onda mi estimado Rubén Treviño, saludos Hasta la capital de Puebla No, hay un robot, güey Es la mejor para ti, para mí Mira ¿Dónde está el robot? ¿Dónde está el robot? Aquí, 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 aquí No tenías que hacer ruido, imbécilo Ajá, te jodié ¿Dónde están los pinches minis? Ah, ¿qué tal? ¿Qué onda? No te lo tomes, no te lo tomes, no te lo tomes, no te lo tomes ¿Por qué? Bueno, lo voy a dejar por las vendas Aquí hay un botkin, güey ¿Qué más me puede dar? Traigo dos chelas más Bueno, pues... Aquí hay honguitos alucinógenos Ah, pinche culo y me dejas Ojalá te viole un robot por allá Ah, mira, aquí hay un robot Ah, ya voy ¿Vienes? Oh, madera, ahí voy Yo disparo Va Espera, ¿te ves en el camuflaje? También tengo ese camuflaje, jaja Saludos No, me querías humillar y terminaste humillado, mi perro No es cierto Ahí me ibas a presumir tu camuflaje, ¿sí o no? Te iba a presumir todos los que tengo, güey No, me ibas a decir, mira mi camuflaje La Netflix Nos van a spamear de que pinche usamos el robot, güey Estamos usando el robot por ir a zona Ya no farmea con el robot, eh, vamos a ver ¿Ya no farmea? No me digas ¿Neta me lo jura? Si nosotros no tenemos saltaderas, ellos tampoco Ah, de veras, qué asco Qué asco Oh, Iota, bro Este vato asqueroso me da asco, Lemar ¿Por qué? Pues ni siquiera avisa que lo vas a autodestruir, güey Yo no aviso Me ha pasado que luego rompo aquí, güey, y me salen unos culeros, güey Ya mejor rompo de ladito, güey Mira, 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 mira Mi chile que se me estira ahora A la verga, ya dan más cuatro, what the fuck Qué pedo Y están allá peleándose, güey Acá, acá, bro Vamos Pon lanzadera, pon lanzadera, pon lanzadera Güey, no sé si un vato se ande haciendo record de kills porque como que se mataron muy rápido, ¿no? La neta Ese vato es bueno, güey ¿Cuál? El que tengo aquí abajo mío Queda uno, güey Es malo el vato Ay Ah Me lo maté a pico Ah Ah What the fuck Ya vieron? Ah, qué combate tan más... 3-heart Güey Le rompí el techo, le puse trampa y le metí un Picasso Easy win Easy win Ah, qué pedo Eo Mira, era bien tóxico Mira, era el Kaka Con sus skins todas Regaladas Chale Lo humillé A ver, a ver, deja de ver como se ve desde tu cámara No se ve nada, gordo Vamos a invitar al tope, güey Ah, es que ahorita ando jugando con subs wey, eres sub, eres suscriptor de mi canal, cacas? Cacas? Una kill, una kill, una kill, una kill, una kill, wey yo me hice 8 wey, wey pues te mataste a todos los del vulcan Una kill, es igual que la anterior wey, 12 yo y una tu, bueno tu echándome porras no, como siempre, si no si se puede de elio, si se puede de papa No es cierto, yo no digo eso, a ver, tengo clip donde dices, si papa, si papa, bravo papa No dale dislike, es más yo le voy a dar dislike a tu pinche directo todo Por que wey? Reportenle la cuenta Por que wey? No, no es de que, si me reportas la cuenta ya no vas a tener otro pase de batalla cacas Hola Hey no me has hecho mod? No me has hecho mod? Basura Como te hago? Pues le aprietas ahi wey, pero salen 3 puntitos y dice hacer moderador A mi salió el Cora no, como se llama? Ah, Atmoder Ah, asi como me llamo aqui wey Creo que ya Cora 99 Estuvo mejor que soy contra el Cora, la neta No, ahi esta wey Espérate que escribi mal putos Espérate que escribi mal putos Ah no mancha esta en vivo, espérame Agua perro Dame el titulo de echando squads con tope y esos El Es que tiene que poner mi nombre wey, para que tenga visitas Ajá, de veras puedo cambiar desde aqui el, el titulo wey? No wey No? lo tengo que terminar y otra vez? Te tienes que meter a, Chrome, logo de Chrome, creo si se puede cambiar desde Chrome Planeta Nel El que pida mod, lo silencio Soy el Caca Soy el Caca Chale Te bloquearon tu comentario Maldito Caca es que es un jugador de consola que quiere crecer en Youtube Así es Hazle mod, no seas Caca Depende de lo que diga el topey Topey que dices? Pero dale listo No, si tambien Ya ves dice que no Dice que igual es a Caca Ya, el topey Ajá El topey esta en Switch? O en Xbox? Oh ya Chale, se va a tener un avión El topey caga dinero wey, se nunca con billetes de 100 Un día con los de Benito Con billetes de 100 no man Con los de Benito Juárez Con los de Benito Juárez Los de 20 Me voy a llevar a la hermana de Lelio Ah solo porque yo no tengo ningún chango, te burlas verdad? Si Chale me bloqueaste Jajaja Jajaja Ah por 300 segundos, changos Espérate, ya le di dislike Ayy. Paio por qué? Qué culpa tiene mi pobre canal Ayy. Paio por qué? Pero subajen en directo, por favor. Me falta ponerme en mi nombre, de 10 picora, YouTube. Ja, maldito Eliojoto. Ya no puedo, tienes que esperar. Mira, por decir, en su directo anterior de haciendo unos güeyes, ahí se puede ver como un hater de su canal se lo pollo. ¿Cuál hater? El AK 47. No, no me fue yo, me lo fue yo. Ay, yo vi que te estaba mate y mate y mate y mate y mate. No lo quería matar güey, la neta güey. Estaba bien bot güey, estaba más bot que tú. Ay, entonces era bien bueno güey. ¿Qué, 1v1 o qué? De hecho, de hecho en ese directo hicimos un 1v1 y... Hasta pico lo maté. Viste que te pete güey. Por eso ahorita pongo creativo para que veamos. Bah, jalo. Porfa que me frío. Ah bueno, no te pregunté. Esa es mi tercera partida. Ah no, mi cuarta partida. Ah bueno, no te pregunté. Si, yo ganamos 2. Si o no, tú pinche cora. Si, a la verga. Ah la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Mira. Un pinche que o pop me mató. Ven, ven, ven que tengo este escudo de 50 y se lo va a tomar el tope. Espérame, espérame, me deja, le aviento mis vendas güey. Ah bueno. Eh, no le eches la culpa a los FPS. Ve como el... Ve como el... Ve como el Cheto. Juega 2. Juega 2 y mira como juega. Bien mal no, pero le echó la gana. Pero pues, eso va a decir. Salud. Tu cuantos... Cuanto juegas este caca? 60, lo normal de controla digo. 60. Nunca jugabas en computadora que ya los de la tercera mafia te habían... Que este... Te representaban con computadora. Ah que me crees que me ves cara de Joksan. Ah chica, no digas nombres por favor que me censuran en mi canal, no? No digas groserías que me censuran en mi canal. Shoksan? No me la puedo con buen pin que lo ato a este, wey Mi tarjeta, mi tarjeta, hijo de la verga Ande, por puto, feo joya A pico Si, mire por donde me pase ese escudo de caballero negro Huevaldos Nomás para eso querían, wey, para eso no agarraron mi tarjeta, wey, porque querían mi directo sobre ellos Mira el cacas, va bien lag, mira el cacas Va bien lag el cacas A la verga Deja, saco clip de como me lo maté a pico Un escudo A la verga, viste eso No hay hangul Ay que crack Puto elia wey, no me compraste nada wey Eres una pinche pegada Ah mira, acabe tiraron Te compraste el camuflaje, te compraste el pico y no me regalaste nada No, mira, el pico me lo regaló Topey Ah, cámara Topey Güey, 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 no se puede regalar el satepudo Ah, mira, como a él si le puedes regalar y a mí no Bueno, ahí perdóname, güey Ah, no es cierto, no me regaló nada el Topey, güey Le dije regálame y me dijo no, güey Yo te lo regalé, ese no me dijo ¿Qué te iba a regalar a ti, güey? Ah, mira, te vuelvo a regalar un pase a ti, caca Ah, sale este Topey me dijo regálamelo Y yo le dije, ah, pues va, y ya A mí no me regaló nada el Topey, güey Ya no voy a regalar nada yo Ni a mí, güey Ni a él, güey Deja, se follaron a la caca Ay, se follaron a la caca Permítame, permítame Te puedes abrir un poquito la vera esquina Lo arrematan a la caca Mira, mira, lo van a arrematar Se ve qué es bot Se ve Mira, yo voy a curarme, por favor, de favor Espérate, déjale, saco vida, ¿no? Mejor curas, no sé, quiero Me estoy peleando, güey, me apuesto Me estoy peleando, güey Ya, matalo Ya, ven, 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 porfa, que me ando moviendo A él sí, pinche puto Y a mí no me regalaste nada No llegué, güey, tú dices que me estabas peleando Yo también inserté cola y nomás no llego No, ya no les vuelvo a regalar nada, pinche bola de culeros Aún sí, ya no te doy café, suícate, cacas Pero ya de la vida real, güey Ay, no, ya no he estado mañana Chalete, mía Chalete, venga, no, matate Ya no estás en el grupo debido a un error de reto Ah, cabrón, ¿cuál grupo? Qué bueno que no estás en el grupo Qué bueno que lo sacaste, güey ¿Cuál grupo? Cacas, ¿me regalas balas de escopeta? Te las vendo ¿Cuántos? Gracias A ver, a ver Damelas No, dame gracias primero Gracias ¿Qué es que dámelas? Mira, tomaselo porque me caes bien Respectaría al cacas, pero como es un bot y lleva cero kills Me especificar a lo mar A lo mar Mira, carna al otro A lo mar A la dere Algo me dice que les van a hacer la follación Algo me dice que no ¿Sabes con quién estás hablando? Ah, no, la verdad es que no Con los cracks ¿Cuál es cracks? Un JPE Oh oh, jefe Hay uno ahí arriba Si, a veces era un pinche fusil Si no mames Que no le viste No, le quité 120 Tienen la follación Ya no tenía materiales Y mira al bot 44 de vida lo dejé Güey Eran malísimos Pero bien spameros No, no, no Nada, ni madres Nada, ni madres Nada, ni madres Si, porque no queremos jugar con el squad Si, porque no queremos jugar con el squad La verdad, chif No queremos jugar contra los de 0 de ping No, es que lo tienes miedo a los de mi plataforma No, es que lo tienes miedo a los de mi plataforma Porque si Porque si Bueno amigos, fue un placer estar en directo con ustedes Chingate Nada Adiós Adiós Gracias.